Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de problemas en la vesícula. Cuáles son exactamente estos problemas en nuestra vesícula biliar, porque nos puede llegar a apostar bastante si no la atendemos con oportunidad, a tiempo. La mayoría de las personas, pues, no ponen mucha atención. Pues sí, su vesícula, pues, ahí está, hasta que empieza a causar problemas. Sin embargo, cuando existe un problema, pues, se presenta doloroso y requiere acción inmediata. Bien, veamos que la vesícula, pues, es un órgano en forma de pera, como de unas 4 pulgadas de largo, o sea, unos 10 centímetros. Se localiza debajo del hígado, en la región superior derecha del abdomen. La vesícula almacena bilis, que es la bilis, un compuesto producido por el hígado. Lo produce el hígado, y, pues, por un conducto llega a este órgano, a la vesícula biliar. ¿Para qué es la bilis? Para digerir la grasa. Cuando estamos comiendo, pues, comemos algo de grasa, o mucha, no sé, pero de todas maneras, independientemente de la cantidad, se tiene que digerir, digamos, ya ingreso al cuerpo. El cuerpo ya tiene que hacer cargos. Y, de qué es lo que hace, pues, tiene producción biliar. La almacena ahí, en la vesícula. De acuerdo a la cantidad de grasa que estamos ingiriendo, pues, fluye. Es como una emulsificante la bilis, disgrega, desbarata, para que se pueda aprovechar. El cuerpo aprovecha algo de grasa, por ejemplo, para absorber las vitaminas y nutrientes que son solubles en la misma grasa. Sí, conocemos las vitaminas que llamamos liposolubles, o sea, que se disuelven en la grasa. La A, la D, la E, la K, bueno, pues, se disuelven en grasa. Bueno, se requiere una pequeña cantidad. Si no le ingeremos el cuerpo, la misma vesícula, pues, ya tiene algo de grasa. Y lo estamos viendo. Entonces, produce en el hígado y, pues, no hay que preocuparse en lo más mínimo por eso. No hay que pretextar, ¿no?, que necesitamos grasa para que podamos nosotros aprovechar los nutrientes, las vitaminas, las vitaminas, que son solubles, o liposolubles sería la palabra, pues, en grasa. No, no es necesario. No hay que preocuparse por eso. Lo explicamos para que se entienda cuál es la función del líquido biliar. Que a veces no está tan líquido, está muy espeso. Bueno, pues, sí, porque está congestionado nuestro hígado. Bien, en una vesícula sana, este proceso de expulsar y que llegue al contenido digestivo, pues, sucede sin problemas, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando hay un bloqueo, un taponamiento que ocurre en la vesícula? O que la vesícula deja de funcionar correctamente. En ese momento nuestro cuerpo avisa. ¿Pero cómo avisa? De manera ruda, ¿eh? Porque ocurre cuando llega el aviso, dolor. Una incomodidad considerable. Entonces, pues, es molesto. Pero es que es urgente, entonces, llegar a la señal. Y hay que atenderla debidamente. Bueno, veamos cuáles son los problemas. Puede haber cálculos biliares, lo que llamamos coloquialmente piedras, ¿no? En la bilis. También se llama a los cálculos biliares al padecimiento con la litiasis. Ya, son cálculos. ¿Qué son los cálculos? Pues, bien, hagamos un repaso. Son masas sólidas. ¿Qué contienen? Pueden contener colesterol o pigmento materiales de desecho. Bueno, pueden ser de diferentes tamaños. Pues, sí. Aparecen cuando hay altos niveles de grasas. Se hace espesa, ¿no? Este líquido bilia ya, entonces, pasa a ser un ingrudo biliar, ¿no? Y eso ocasiona la formación de cristales. Sí, porque primero, pues, el líquido es denso. Mucho contenido de grasa y, pues, de algunos sedimentos que se van granulando, se convierten en masas semisólidas. Luego, pues, se van solidificando. Sobre todo cuando la gente no está tomando agua. Es muy importante tomar agua. Porque, de lo contrario, pues, cómo licuamos o cómo aguadamos el líquido biliar, que debe tener una consistencia que fluya, ¿no? Que corra. Bien, aparecen los cristales o aparecen las piedras. Y, pues, se van creciendo, ¿verdad? Van haciéndose más grandes cálculos. Claro, pueden ser tan pequeños como un granito de arena. De hecho, así empiezan, ¿no? Pero pueden llegar a ser tan grandes como una pelota de golf. Como un limón. Sí, claro, hay limones de distinto tamaño, pero, pues, igual, llegan a ser grandes, llegan a obstruir el intestino. Puede ocasionar o no problemas. Sin embargo, pues, ahí está la piedra, ¿no? Puede atorarse en cualquier parte de su recorrido, en cualquier conducto. Bueno, también hay cálculos del ducto biliar común, del colédoco. Se llama colédoco litiasis, cuando hay un cálculo ahí. Litiasis, pues, delito, piedra. Bien, los pequeños conductos transportan la bilis desde la vesícula y la van a depositar en el conducto biliar común. De ahí se puede trasladar al intestino delgado. Pero algunas veces los cálculos biliar pueden alojarse, o sea, atorarse, ¿no? Formarse en el conducto biliar común. Con más frecuencia, entonces, estos cálculos empiezan su vida en la vesícula, porque ahí está almacenada. Bueno, pues, la bilis. Migran entonces, van caminando al conducto biliar común. Bueno, este es un cálculo secundario, un cálculo del ducto biliar secundario. Claro, es diferente, ¿no? Si el cálculo se forma dentro del mismo ducto, le llamamos cálculo primario, o cálculo del ducto biliar común primario. Son menos comunes. Ah, pero es más probable que ocasionen una infección, este tipo de cálculos secundarios. Infección, ¿eh? Aquí vamos analizando qué es lo que sucede con nuestra vesícula biliar para ir elaborando la fórmula de una buena vez. Primero la estrategia, ¿no? Bueno, cómo vamos a atacar, cómo vamos a contener, cómo vamos a desactivar el problema que se está formando, o que ya se formó. Ya llevamos dos acciones terapéuticas, y se van fijando, litontríptico biliar, en este caso, porque también hay litontríptico renal, o aceca, litontríptico. Cuando se tiene ubicado, si es en la biblia, es el cálculo, o si es en los riñones. Aquí pues ya lo tenemos ubicado, ¿no? Por las molestias, por los síntomas, por la señal, ya estamos viendo que es una obstrucción con una piedra. Una obstrucción en un conducto, y necesitamos plantas que generalmente son amargas, porque hay que quitar el cochambre de los conductos. Y lo que se utiliza mucho, pues son los amargos, porque eso es lo que limpia bien todos los ductos, descongestiona los órganos como el hígado, están muy congestionados. Con esto enjuagamos bien, como si fuera con zacate y jabón, saca todo el cochambre. Bueno, entonces vamos en esto, es muy importante. El cálculo se va a formar dentro del mismo ducto también, un cálculo primario, ya quedamos. Ahora, también puede suceder, ya vimos en dónde se atora, por dónde ya no transita, y los problemas que está generando, ¿no? Que, pues no se ha atendido, no lo hemos disuelto, no lo hemos quebrantado. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues es como estamos nosotros elaborando nuestra fórmula en base a lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo generalmente nos lo refiere el paciente. A través de sus síntomas referidos, sus signos, o sea, lo que nos va platicando, ¿no? Cuando le preguntamos, oiga, ¿usted qué tiene? ¿Qué le sucede? Y luego, pues la persona empieza a platicarnos. Entonces, a eso le decimos, qué es lo que nos refiere el paciente, esto y esto otro. Y con eso elaboramos nuestra estrategia, para escoger, ¿qué? Las acciones terapéuticas. Bueno, pues, entonces utilizamos también, cuando aparece, puede haber, ¿eh? Cáncer de vesícula. Dicen que es raro, pero, sin embargo, sí ocurre. Hay gente que ha padecido y ha sido funesto, ¿no? Que padezca cáncer de vesícula. Porque no solamente a veces ocurre ahí, porque, diríamos, si nos damos cuenta, pues, la extirpamos, ¿no? Pero si no, se propaga, ¿no? Hace metástasis y camina a otras partes del cuerpo, pues, creando lo mismo, tumores cancerosos, invadiendo los órganos. Entonces, como ya tenemos el conocimiento de que, cuando hay un problema vesicular, tenemos que aplicar, pues, plantas antitumorales. De una buena vez, lo incluimos en la fórmula. Por eso, a veces ustedes piensan, bueno, esta fórmula está media larga. Pues, sí, porque va considerando en su estrategia todos estos factores. Cosas que agravan al paciente, que hay que atender con antelación, o sea, de forma pronta. Bueno, entonces, ¿cuáles pudieran ser los factores de riesgo para estos padecimientos? Pues, los mismos cálculos biliares. También una vesícula de porcelana. Ahorita la describimos. Las mujeres padecen más de cálculos. Pues, la obesidad, estamos viendo que es un factor que también hay que resolver, ¿no? Porque, pues, mientras más grasa hay en el cuerpo, pues, se pueden padecer más cálculos. No es una sentencia, ¿eh? Pero sí hay que atenderlo, porque, pues, sabemos que está relacionada la obesidad con otro tipo de padecimientos degenerativos, que, desde luego, será mejor anticiparnos antes que se presente. También la edad, pues, con el tiempo, ¿no? Si no nos depuramos, o sea, si no utilizamos lo que llamamos nosotros depuradores hepáticos, que es limpieza, ¿no?, de los ductos. Que limpiarlos, como los ductos del aire acondicionado, ¿no? Tienen que darles mantenimiento, ¿no? Si no les dan mantenimiento, pues, se llenan de cochambre, ¿no? Y el cochambre y no cambiar los filtros va a provocar que haya microorganismos, es que haya gérmenes que, pues, a la hora que se active el aire acondicionado, pues, va a esparcir el tipo de gérmenes que están ahí de oportunistas. Bueno, puede ser que la vesícula viral está inflamada. Se llama colexistitis. Puede ser aguda cuando recién aparece, ¿no?, de manera repentina. Es cuando la viris no puede salir de la vesícula. ¿Cuándo sucede que tenemos la vesícula inflamada? Igual cuando se obstruye, ¿no?, el conducto biliar. Pues sí, se inflama. Puede ser que la colexistitis crónica, o sea, vesícula inflamada crónica, pues es cuando no atendemos. Después se vuelve más difícil de solucionar, lleva más tiempo, más recursos. Cuando el conducto biliar se bloquea, la bilis se acumula. El exceso de bilis, pues, va a irritar la vesícula, lo que ocasiona, pues, hinchazón, infección. Con el tiempo la vesícula se daña y ya no va a funcionar con normalidad. Vesícula perforada, ¿no?, otra situación también que puede ser muy crítica. Si no tratamos los cálculos biliares, los cálculos biliares pueden perforar la vesícula. Es que a veces tienen puntas, tienen aristas que son filosas. Están muy cristalizados los cálculos en ocasiones cuando esa consecuencia de minerales sintéticos que el cuerpo no aprovecha, desecha, pero se vuelven como cristales filosos, la puede perforar. O sea, se puede hacer o formar un agujero en la pared del órgano. Entonces la perforación también va a ocurrir como una complicación de colisistitis aguda. Entonces, cuando se rompe la pared de la vesícula, permite la fuga de la infección. O sea, si la tenemos ahí la, digamos, controlada, limitada, contenida, pues, ¿qué pasa cuando hay una perforación? Se riega a otras partes del cuerpo y eso ocasiona una infección bastante grave. Imagínense, cunde por doquier. Puede haber infección del conducto biliar común. Si se bloquea, se causa una infección. Claro, hay que tratarla tempranamente. Y si no la detectamos, puede propagarse y puede desarrollarse una infección. Ya vimos que grave y puede ser mortal. Entonces, bueno, incluso hay piedras tan grandes que pueden ocasionar ilio biliar. Es raro, pero puede ser mortal porque la piedra es muy grande. Esto sucede cuando el cálculo, ya grandote, migra al intestino, es su ruta, pero lo va a bloquear. Bueno, esto sí. Es una situación que puede presentarse, quizás, muy poco, pero se presenta. Un absceso de la vesícula. Porque algunas veces un paciente con cálculos biliares desarrolla pus en la vesícula. Fíjese, pus. Esto se le conoce como empiema. Hay dolores muy fuertes en el abdomen. Puede ser mortal si no se trata. Las personas, por ejemplo, con diabetes, pues tristemente están entre las más afectadas. Las personas que tienen un sistema inmune reducido, o la persona que tiene obesidad, pues tienen mayor riesgo de desarrollar esta complicación. Ah, decíamos, vamos a explicarlo. La vesícula de porcelana. Se le llama así porque está calcificada. Está hecha piedra. La vesícula, el órgano. O sea que la vesícula de porcelana es una condición en la que con el tiempo las paredes musculares de la vesícula acumulan mucho calcio. Esto las hace rígidas. Ya no trabaja igual. Pues sí, es como una perilla que expulsan, ¿no? En coordinación, pues, con el ritmo de ingreso de las grasas, de la comida, de contenido digestivo. Pero ya no puede hacerla de perilla, de bombita. Porque ya se petrificó, ya se hizo piedra. Y eso incrementa el riesgo de cáncer de vesícula. Puedes utilizar la palabra porcelana, ¿no? Porque, pues, se torna el órgano en la vesícula, pues, quebradiza. Se puede tronar, ¿no? Como si fuera un objeto de porcelana. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de los problemas que se presentan en la vesícula. Mencionamos vesícula de porcelana, ¿no? Que es una vesícula que ya se calcificó. O sea, con calcio. O sea, como piedra. Bueno, pues, ya se hizo rígida. Ya no funciona. Y aparte se incrementa el riesgo de un cáncer. Y, bueno, pues, se vuelve quebradiza. Puede suceder. Es que a veces todo viene en cadena, ¿no? Porque no vamos resolviendo, no lo vamos atendiendo, lo vamos dejando para después. Tenemos a veces apatía, indiferencia. Pero esto no, no te permite esperar porque, la verdad, los dolores son muy fuertes, muy intensos. También puede haber pólipos vesiculares. Los pólipos son un tipo de crecimiento, un abultamiento. Usualmente, pues, son benignos, ¿no? Pero son estorvosos. A los pólipos vesiculares pequeños, digamos que no traen problema. Pero sucede, ¿no? Que de pronto obstruyen y ahí viene el problema ya. Vamos a ver los síntomas, ¿no? Porque es muy importante. Ya vimos que hay dolor, ¿no? Postración. El dolor es en la sección derecha media superior del abdomen. Bueno, más fácil, abajo de la última costilla, del lado derecho. Entonces, la mayor parte del tiempo, el dolor de la vesícula es intermitente. No cesa. Ese dolor ocasionado por los problemas de la vesícula puede ir también, ¿no? De moderado e irregular, muy grave, frecuente. El dolor de la vesícula con frecuencia llega a ocasionar dolor en el pecho y en la espalda. Oye, es una persona, yo creo que tengo ya problemas con mi corazón. Y no, pues es la vesícula, porque así irradía. Por eso las personas que dicen que les duele el pecho y la espalda a la misma altura donde está el corazón, pues les hace la pregunta, ¿no? De referencia para uno indagar más. ¿Cómo anda de su digestión, no? Que es la pregunta que nos permite, sin inducir al paciente, ¿no? Porque no hay que inducirlo o decirle, ¿usted siente esto, verdad? No, no, no. Bueno, decimos, refiérame a sus problemas digestivos y el paciente ya empieza, sin ser inducido, a platicar lo que está experimentando o sufriendo. Y así es como se elaboran las fórmulas. La persona puede tener náusea, puede tener vómito, sea como asco, ¿no? Un problema de la vesícula eso ocasiona. A largo plazo, pues ya está ocasionando problemas digestivos prolongados. Y eso es lo que ocasiona la náusea. La persona, el paciente, también puede tener fiebre escalofrío. Eso ya nos puede indicar que hay una infección en su organismo. Fiebre escalofríos. Problemas de vesícula infección. Importante cambio en las deposiciones, ¿no? La manera en que nuestras deposiciones van a ser observadas. Va a haber cambios en los hábitos intestinales. Aparece la diarrea de manera, bueno, aparentemente inexplicable, pero ya sabemos que puede ser una enfermedad vesicular, de la vesícula. Las heces cambian. Por ejemplo, su color pasa a ser claro. Así descoloridas, decimos, blanquecinas. Eso ya es un problema. Generalmente eso es lo que refiere de los conductos biliares. También hay cambios en la orina. Los pacientes que sufren problemas de la vesícula van a notar una orina más oscura. Más oscura de lo normal. Esto ya está indicando el bloqueo de un conducto biliar. Entonces ya vimos, ¿no? De posiciones. Repasemos. Las heces pasan a ser de color claro, descoloridas y blanquecinas. Y luego la orina oscura. Más de lo normal. Y luego la piel presenta ictericia o la parte blanca del ojo también presenta color amarillento. Eso es cuando la bilis hepática no llega satisfactoriamente a los intestinos, pues sale por otra parte, ¿no? Y llega a pigmentar la bilirrubina. Problema del hígado, problema de bloqueo en los conductos biliares. ¿Por qué? Pues por un cálculo. Puede haber síntomas más graves. También, ¿no? Un dolor muy intenso en el cuadrante superior derecho. Que no desaparece ya, a veces, por más de cinco horas. Ya se tiene que decir que la situación es bastante grave. Fiebre, náuseas, vómitos. Y ya vimos cambios en las deposiciones y en la micción. Bueno, vamos a escuchar soluciones. ¿Qué planta nos puede dar el beneficio? Que tenga la mayor cantidad de acciones terapéuticas. Pues que nos lo diga Gregorio Rodríguez, que está con nosotros. Adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, maestro. Podemos platicar acerca del yumel, que es un árbol que se considera nativo de Yucatán y que presenta propiedades medicinales muy interesantes para ayudar a tratar cálculos, no solamente de vesícula biliar, sino también cálculos renales. Este árbol pertenece a la medicina tradicional yucateca, pero también es usado o es aprovechado, más bien, desde épocas prehispánicas por la medicina tradicional maya. Se utiliza para tratar todo tipo de problema relacionado con, puede ser grasa, grasa porque los cálculos biliarios también hay presencia ahí de colesterol y también hay problema de origen hepático. Entonces, vamos a utilizar el yumel para ayudar a expulsar los cálculos biliares, los cuales nos van a causar indigestión, nos van a causar náusea, dolor abdominal, también puede causar cólicos intestinales muy fuertes y con esto se va a aliviar bastante bien. Usted puede utilizar el té de yumel también para ayudar a tratar problemas de infección en vías urinarias. Por ejemplo, si usted tiene ardor, dolor al orinar o simple y sencillamente orina con mucha dificultad, tiene la sensación de orinar frecuentemente y no lo hace correctamente, este tratamiento de yumel también nos va a ayudar a limpiar la vejiga y también nos va a evitar que haya el desarrollo de una infección en vías urinarias. Muy importante su uso para evitar la formación de cálculos renales. Tiene la propiedad de ayudar a lograr una disolución de las calcificaciones que se pueden ir acumulando debido a la mala alimentación, generalmente al abuso de bebidas energizantes, de bebidas carbonatadas, de químicos, que eso se va acumulando en nuestros riñones y va formando piedras. Y esto puede lastimar nuestros riñones, nuestras vías urinarias. Y entonces, ¿qué sucede? La orina se vuelve turbia, amarillenta, incluso hay personas que refieren que su orina tiene una coloración anaranjada, lo cual pues hace referencia a que existen restos o rastros de sangre en la orina y pues podríamos hablar de una lesión. Y esto pues se puede complicar bastante si se desarrollara una infección, porque también la uretra se puede inflamar y entonces va a haber mucha dificultad para evacuar al orinar. Y bueno, pues no solamente el yumel nos va a atender las vías urinarias y las vías biliares, sino también nos va a ayudar, por ejemplo, en el caso de las personas que padecen de la próstata, cuando hay inflamación, pues esto también es un impedimento para evacuar correctamente la orina y podemos atender con el té de yumel la prostatitis, que quiere decir la inflamación de la próstata. Se utiliza con bastante éxito. No solamente eso, usted puede utilizar el té de yumel para ayudar a disminuir el exceso de colesterol y triglicéridos en su sangre. ¿Esto para qué nos va a funcionar? Bueno, para impedir que las arterias se tapen, que haya una mala circulación, que haya una mala oxigenación. El yumel nos va a ayudar a mejorar la circulación, a fluidificar la sangre y también nos va a ayudar a desintoxicarla. Ayuda también para disminuir los niveles de glucosa cuando están muy elevados. Se utiliza tradicionalmente para tratar la diabetes tipo 2, la cual se caracteriza porque la persona siente, pues, mucha sed, siente ganas de orinar frecuentemente, tiene la visión borrosa, se cansa demasiado, hay falta de energía. Y esto se debe principalmente a que no hay una correcta producción de insulina natural de nuestro cuerpo o que la persona es resistente a la insulina que produce y por eso es que la glucosa, pues, se mantiene elevada en la sangre y con el yumel usted puede ayudar a disminuirla. Estudios recientes del yumel también nos indican que tiene la facultad de disminuir el crecimiento o la velocidad en la que las células malignas, pues, se desarrollan y evitar su división, por lo cual, pues, se ha utilizado con mucho éxito para atacar el cáncer de piel, en específico el melanoma, que es precisamente un cáncer que ataca la piel y el cual, pues, se puede manifestar directamente cuando hay lunares en la piel, se pueden incrementar su tamaño, se puede, su forma se puede afectar y esto nos indica que podríamos estar teniendo un problema de cáncer de piel, de melanoma y también para eso se utiliza el yumel. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de los problemas que se presentan, ¿no? Problemas de la vesícula viral que hay que resolver, ¿no? Sobre todo con oportunidad, porque luego viene la postración, o sea, no podemos hacer nada. Más que estar ahí con el dolor. Si lo hacemos en cuanto empieza el primer índice, el primer síntoma, pues, se desactiva, que es una limpieza de los conductos biliares. Hay que, pues, limpiar el interior de este órgano, ¿no?, de esta perilla, que es la vesícula biliar, para que no se vaya acumulando ahí, pues, líquido biliar denso, pesado, que después se conviertan en piedras. Hay que hacer un mantenimiento hepático, hepático biliar, atender al mismo tiempo que la vesícula, pues, también el hígado, ¿no? Ya vimos los síntomas, entonces, vamos a percibir y vamos a utilizar nuestro tratamiento de manera muy oportuna. Bien, no se le olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviarle su fórmula. Si nos la solicita, pues, esa fórmula tenemos que enviársela de la manera más pronta, ¿no?, más segura. Directamente al correo que usted nos vaya a indicar. Bien, para eso utilizamos los correos, ¿eh?, no mandamos publicidad ni nada, nada más para enviarlo, que le llegue pronto e inicie un tratamiento igual, de manera oportuna. Nuestra fórmula la colocamos directamente a nuestra página, la que elaboramos durante el transcurso del programa y la colocamos para que usted ahí la tenga disponible. O bien, puede usted reenviar a alguien que no tenga una fórmula, a un amigo, a un cercano, a un pariente, o bien, usted adquiera su fórmula que le llegue a su casa para que sea todo más rápido. Ahí también hace servicio, ¿no?, de que le envíen a su casa la formulación directamente a cualquier parte del país y no le cuesta más, es por el mismo costo, o sea, no se incrementa. Bien, la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse también por Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, o por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores para conocer, ¿no?, que nos mantienen en el aire, como se dice coloquialmente. Bueno, tiene autorizada de reciente apertura. Claro, tenemos reciente apertura y tenemos otras más, ¿no?, que ya estaban establecidas. Bueno, entonces, en Puente de Alvarado, centro de asesoría volaria, avenida México, Tenochtitlan, antes se llamaba Puente de Alvarado. En el número 42 de México, Tenochtitlan, segundo piso, despacho 204, cuadrada Tabacalera, la justa a un costado del Museo de San Carlos, todas las calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Vamos a anotar el teléfono para informes, 55-5703-0943, 55-5703-0943. En Villa Nicolás Romero, eso es en el Estado de México, en la calle Niños Héroes sin número, entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes, para mayor referencia, hasta cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, al teléfono anotamos, 55-16-60-01-19, a ver otra vez, 55, mencionamos, 55-16-01-19. Bien, esto es en Villa Nicolás Romero. Entonces, ahora, en la Villa, Ciudad de México, es decir, Ciudad de México, calle Garrido, número 203, entrecalzada de Guadalupe, calle Juan Diego, a una cuadra, a una cuadra, nada más, de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metro de la Estación Garrido, y a una cuadra también de la estación del Metro de la Estación Villa Basílica. anotamos el teléfono 55-15-49-0061, 55-15-49-0061. En el pasaje de la catedral, el pasaje que está atrás de la catedral, la dirección del establecimiento de República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, subiendo. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la catedral, el teléfono, 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44. Esa es. Ahora, en Charco, tienda establecida, en la avenida Cuauhtémoc, entre Cuauhtémoc, número 36, es el número, entre Riva Palacio y Calle Palma, frente al banco HSBC, allá en Charco, el teléfono 55-59-82-7372. En Texcoco, tienda autorizada de Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Faipedo de Ganti y Leandro Bache, a una cuadra de la catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel, anota el teléfono, por favor, 59-56-88-67-76. Lo hacemos de nuevo, mencionamos, 59-56-88-67-76. En Naucalpan, tienda autorizada en Naucalpan, Estado de México. La dirección, nuestro patrocinador de Naucalpan, avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de La Zapatería, La Rivera, Naucalpan, Estado de México. ¿Dónde estamos el teléfono? Para más informes, 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula, la fórmula del día. Muy importante, aquí vamos a incluir la planta que estamos mencionando, sus atributos, que son bastantes. bastantes atributos, esta planta, como bien lo dice Gregorio Rodríguez, nuestro asesor, con mucha experiencia en el ramo de la medicina tradicional maya. Se usa mucho en Yucatán, la gente la conoce por allá, pero aquí también en el centro la utilizamos porque es muy efectiva, muy buena. Bien, la fórmula para qué va a ser para problemas de la vesícula. Hay dolor e incomodidad muy considerable, ¿verdad? Llenura abdominal, indigestión, se incrementan los gases, la diarrea, llega a haber pus en la vesícula, hay dolores muy fuertes en el abdomen. Bueno, es intermitente ese dolor, muy fuerte, ocasiona también dolor de pecho y pues también hasta la espalda, se irradia hasta la espalda, puede aparecer náusea, vómito, problemas digestivos, sí, prolongados, fiebres calofríos, diarrea inexplicable, heces de color claro, blanquecinas, orina más oscura de lo normal, ictericia, bueno, para esto que acabo de mencionar, vamos a utilizar nuestra formulación, no, no tiene que parecer todo, así es el cuadro cuando ya está completo, pero empieza a aparecer, primero la dolencia, la mala digestión, la diarrea, en fin, bueno, la fórmula, anotamos, palomina, chocote, salsa parrilla blanca, meniloto, asomate de Puebla, simonillo, efectiva, palomina, chocote, salsa parrilla blanca, meniloto, asomate de Puebla, simonillo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo, antes de cada alimento, tres veces al día, puede haber crisis curativa, verdad, o sea, puede uno desprender una flema, incómoda, molesta, pero igual tiene que salir, a veces está ya, muy pegajosa, eso sucede pues, mientras se limpia bien, el estómago, el ducto digestivo, unas dos, tres veces, y después ya no, hay que continuar con el tratamiento, no hay que suspenderlo, esto es que vamos por buen camino, eh, bueno, cápsulas, ajo con alanina, yúmel, fosfatidil, colina, cápsulas con aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, se vienen juntos, repito esta, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, para menciono todas, ajo con alanina, yúmel, fosfatidil, colina, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C, bueno, el elixir del día, el suplemento adicional, que es para coayuvar con la formulación, pero también se puede tomar, pues para una limpieza hepatobiliar, y para fortalecer el sistema inmune, viene el elixir, con chancapiedra, y rábano negro, elixir con chancapiedra, y rábano negro, la clave 1815, 1815, no se lo olvide, manera de tomar, vasito dosificador, a levantarse, y otra vez, un vaso más, antes de acostarse, vasito pequeño, 20 mililitros, pero dos veces alguien no se lo olvide, a levantarse, y antes de acostarse, su vasito dosificador, diariamente, bien, fórmula completa, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, así que vamos a iniciar, buenos días, ¿con quién hablo? con la señora María Guadalupe, bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? buenos días doctor, buenos días a tus órdenes, la verdad, soy diabética, hipertensa, pero, creo que me duelen mucho, mis pies, todas las plantas, de los pies, de los dedos, abajito, ay, no aguanto el dolor, de ahí, no aguanto el dolor, y siento como que, adormecimiento de los dedos, no sé, y este, y luego se me hinchan, se me hinchan, este, sí, me duelen mucho, mis pies, siento la de una pesadad muy fea, este, ¿qué más? siento mal sabor de boca, dolor como de riñones, sí, este, ¿qué otra cosa? mala, como que mala circulación, ¿mala circulación también? Sí, porque siento, mis pies así como que, se me hace muy, como unos puntitos rojos, y ya después se me desaparecen, los puntitos rojos, y me queda como la piel, como negrita, sí, y este, ¿qué más? y ahorita se me está cayendo, como que mi pelo, mi piel está muy reseca, luego me dan, este, taquicardia, este, sí, como el tenimiento también, luego en mis ojos, siento como que veo muy, muy, así como, si hubiera yo como, muy borroso, pero a la vez también como, si hubiera yo así como, humo, o sea, así como, acá mi vista, y en el son, me lástima, pero demasiado lo blanco, ¿qué más? y este, y pues, la verdad ya no sé ni qué hacer, bueno, vamos a hacer el tratamiento, ¿no? más apropiado, ¿qué edad tienes? tengo 53 años, ¿cuánto pesas? peso 58 kilos, ¿y tu estatura? uno, uno 52, bueno, entonces vamos a hacer tu fórmula, ya no te mortifiques, con mucho gusto, encantado de ayudarte, bien, hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, lleva retamón, sería la primera planta, meloncillo, hierba del negro, caprifolio, azafrán raíz, albajaque, fue lo siguiente entonces, retamón, meloncillo, hierba del negro, caprifolio, azafrán, albajaque, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, ahora suplementos, arándano rojo, aceite de linaza con naranja, izcate también, aceite de semilla de uva, menciono otra vez, arándano rojo, aceite de linaza con naranja, izcate, aceite de semilla de uva, bueno, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, ¿con quién hablo? Con Karen, Karen, bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, doctor, le hablo para ver si me puede dar un tratamiento, es que hace un año que me embaracé, me dio una infección en la orina, y me entró una batalla, se llama este psicólico, y ya se me pasó a los tres millones, y pues desde ahí no me lo he podido aliviar, bueno, ¿qué más tienes? Y pues me dio la diabetes gestacional, pero no se me ha quitado, todavía la traigo al límite, o sea, no la traigo alta, pero la traigo al límite, a ver, repíteme, ¿qué fue lo último? Que me dio diabetes gestacional, doctor, en la embarazo, gestacional, no se ha podido controlar, bueno, la traigo al límite, no la traigo alta, pero la traigo al límite, al límite, ¿qué edad tienes? Tengo 29, 29, ¿tu peso? Peso 68, 68, ¿tu estatura? 1.73, bueno, ¿cómo terminó tu embarazo? Bien, ¿qué edad tiene el bebé? Un año, bueno, ya no es lactante, entonces, vamos a hacer la fórmula, entonces, iniciamos, utilizamos lo siguiente, Damiana de San Luis, Grindelia, Cachalogual, Hoja de Naranjo, Agrio, Chaya, de Chinanteco, ahora sí, también la de San Luis, Grindelia, Cachalogual, Hoja de Naranjo, Agrio, Chaya, Chinanteco, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada de sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora suplementos, utilizamos cardo rojo, Angélica, cápsulas de ajo, Espino Álvar, nuevamente, cardo rojo, Angélica, ajo, Espino Álvar, una de cada una, antes de tomar, antes de cada alimenta, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez, gracias por tu participación, gracias maestro, hasta la próxima. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.